¿Qué tal chicos de Quinto Primaria? ¿Cómo están? Es un gusto saludarlos nuevamente. Durante esta semana vamos a continuar utilizando el tampón de clonar. Pero en este día o en esta semana le vamos a dar otro uso. Vean, por ejemplo yo acá les voy a enseñar para que tengan una idea de que estamos hablando. Yo tengo una imagen en la que aparece, por ejemplo, esta foto, ¿verdad? Está la mamada con su niño y ahí al fondo se ven unas personitas, vean, que están como estorbando en la imagen. Entonces nosotros el tampón de clonar, además de corregir, también lo podemos utilizar para eliminar otro tipo de objetos. Entonces recuerden también que primero tenemos acá, en esta parte de acá, antes tenemos que duplicar la capa. Eso que no se los olvide, no lo había hecho yo antes en el video para hacer lo que con ustedes y que ustedes se den cuenta y que no se los olvide. Entonces le damos acá, duplicar capa, le damos OK y ya trabajamos sobre la que se va a llamar fondo copia. Recuerden que presionamos Alt para acercarnos y ya podemos movilizar nuestra imagen. Vamos a ver aquí, vamos a quitar esta selección que puse de más y vamos a utilizar el tampón de clonar. Entonces aquí estamos bien cerca y ya vamos a hacer, vamos a tratar de que quede lo más parecido posible. Entonces si dan cuenta ahí mi pincel está muy grande, lo voy a dejar en 5 para que me funcione bien. Yo creo que ahí vamos a quedar bien. Entonces vamos a copiar de acá y vamos a dar clic, 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 clic. Recuerden como se hace, dejo presionado Alt y doy clic a lo que quiero copiar. Ya suelto Alt y ya puedo empezar a dar clic por acá. Se dan cuenta ahí va una línea para que se mire igual. Entonces ahora doy clic acá, con Alt doy clic acá. Y ahora le copio acá en lo que era la cabeza. Y listo, se dan cuenta. Ahí va desapareciendo. Ahora lo mismo, acá con el mar vamos eliminando a la persona. Vamos a copiar de por acá. Por acá hay un poco de espuma del mar. Entonces de ahí vamos a ir tomando para irla eliminando. Vean, yo sé que ustedes puede ser que tengan ahí fotos en algún lado donde aparecen personas de más o alguien. Ustedes se tomaron una foto y atrás aparece una persona. Entonces esta es la forma correcta de ir eliminando. Entonces acá, si se dan cuenta, el mar es más homogéneo. Podríamos utilizar un pincel un poquito más grande. Igual acá para la arena. Ya podemos ir eliminando por acá. Ahí copié un espacio que no tenía que copiar y listo. Bueno, por ahí ya vamos eliminando. Con esta espuma vamos a agregarle un poquito de espuma por acá. Recuerden, dejo presionado Alt y copio lo que quiero copiar. Por ejemplo, si quiero copiar esta partecita de acá, ya la copié, que ahora la voy poniendo. En algunos casos voy a tratar de imitar algunos espacios, pero ya va a depender de cómo lo quiera ir agregando yo. Bueno, se dan cuenta y todavía le dejé los pies, pero es para que ustedes vean la diferencia. Ahí está, con personas y sin personas. Espérenme, ahí está. Vean, ahí está, con personas y sin personas. ¿Ya vieron? Ahí se va viendo la diferencia. No debería, déjenme ver, solo porque es... Ah, vean, en algún momento yo sin querer moví la imagen. Entonces la voy a regresar a su lugar. Listo. Ahora sí, vean. Ahí está, con personas y sin personas. Ahí a lo lejos se ven las personas. Incluso si nosotros queremos, podemos utilizar también el tampón de cronar. Por ejemplo, en caso de que nosotros quisiéramos eliminar a esta persona, aunque quisiéramos eliminar al bebé. No queremos que aparezca por algún motivo en la foto. Entonces simplemente podemos ya ir eliminando. Igual, simplemente presionamos Alt afuera. Ya podemos ir eliminando lo que nosotros no queremos. Presionamos Alt afuera. Recuerden, no se les va a olvidar. Recuerden que ahí la diferencia de colores se puede notar. Miren, ahí ya estoy haciendo algo mal. Entonces, pres Alt. Ya voy copiando los colores. Un Alt afuera. Con clic. Y otro clic adentro para que vaya eliminando. Bueno, este probablemente no me haya quedado tan bien. Pero esa sería la forma de irlo haciendo en cuenta. Y ya van desapareciendo los objetos. Bueno. Ya saben, hoy es un video teórico. No lleva tarea. Entonces, eso sería todo. Y nos vemos en la siguiente clase. ¡Gracias!